Bueno, pues hoy te vamos a mostrar una palanca alámbrica, no inalámbrica, alámbrica o wire control Para tu Nintendo Switch, jaja, vámonos Hola que tal, bienvenido a Retro Gaming Time, yo soy José Ramón, es juevesito Bienvenido seas, bienvenido seas a este tu canal, canal para ti, hecho por ti y hecho por mi Que bueno, que tenemos un canal así, hoy es jueves, todavía no es viernes, tuvimos un poquito de tiempo para hacerte un video Tenemos que hacerte una cosa bien padrota, un control de la marca Powerade, pero con licencia de Nintendo Alámbrico, gordito, es que te le, es que nos gustan a nosotros, vamos a abrirlo mejor Vamos a abrir el día de hoy, con el cuchillo que mi esposa me regaló Ah, mi esposa, como se preocupa por mi, considera una esposa que te quiera, se preocupe por ti Y te entienda, que no se enoje porque compras cosas raras Que hay mujeres que luego se enojan, hay mujeres que no te dejan comprar videojuegos ¿Para qué haces eso? Ya estás grande, mejor ponte a hacer otra cosa Ya deberías madurar, y bueno, mucha gente se queja mucho de nosotros los que jugamos videojuegos Porque ya estamos grandes, que ya no deberíamos hacer esto, que ya deberíamos mejor enfocarnos en nuestros hijos Y cosas así Pero hey, diviértete, si tienes dinero para comparte algo Y quieres compártelo, cómpratelo, no te quedes con las ganas Porque hay gente que te dice, ya deberías crecer Ah, ¿qué te importa, mija? Si tú ya eres madura y estás amargada, pues es tu bronca Yo soy una persona feliz Así que, si no le haces la vida feliz a una persona, pues tampoco se la hagas infeliz En vez de criticar, mejor ponte a limpiar tu casa, mija A ver, vamos a ver qué tenemos aquí, mira A ver, pero que nada, esta es su cajita Esta cosa cuesta 20 dólares Tiene una cajita muy bonita Con su logo de Switch Y mira, vamos a abrirla de una vez Porque a veces platicamos mucho y nos quitamos de la acción Ahí está Este es su cable Muy grueso Está grueso Está bien lechecito, eh Somaradorcito, mira ¿Qué tan largo está? Vamos a checar qué tan largo está Dos metros de largo Oh my God, está grandotote Este tiene más de dos metros, eh, quiero decirte Dos metros y medio de largo el cable Guau, para que desde tu tele Desde tu tele hasta tu sofá Por si tu sofá está retirado Cable USB con Mira la entrada Ahí está ¿Qué traigo aquí? Como que vi un pelo Un cabello Ahí se va Mira La entrada USB Bueno, pues este cable se conecta solamente aquí Acá adentro Uf Ahí está Mucho, mucho cable Ah Para esos que se molestan porque el cable es cortito Este está bueno Un cable muy, muy largote Que tiene Bueno, tiene una crucetita acá abajo Fíjate nomás por eso también Mira Hay gente que no le gustan los controles por lo de los botones Hay gente que no le gustan los joysticks Definitivamente no Y le gustan las crucetas Pero estas palancas de Nintendo Switch No traían cruceta Traían botoncitos así A mí no me gustan con botoncitos aquí Nunca, nunca he agarrado esto para jugar Siempre agarro el joystick Siempre, 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 siempre Así que Pues se me hizo buena idea Conseguir una palanca que tuviera crucetita En vez de botones Más chévere Sí Pues tiene crucetita Tiene su botoncito de Circulito de punto aquí El de home aquí Menos Más Botón A y B Redonditos De verdad Si ves estos Están como Más Delgaditos Más chiquititos Más chiquititos y más planitos Estos como que están más Más gorditos y más grandes Al doble Y más palancitos Sí Se siente bien Se siente muy bonito Aquí tienes un Gatillo izquierdo Y gatillo derecho Eh Shoulder izquierdo Y shoulder derecho Mira Los shoulders Se siente bien Esos son los de Nintendo Switch Están como más delgaditos Más planitos Estos Esta es una palanca Gordita Me gusta La verdad está muy bonita Su logo de Switch Aquí de este lado Joystick A ver A ver A ver No está tan mal A ver A ver Cómo se siente Joystick izquierdo Y joystick derecho Vamos a conectarlo Vamos a ver Qué onda Ahí está la tele Mira Así Fue demasiado fácil Simplemente conecté Mi control Al Control deck Aquí Y listo Ni siquiera tuve que configurar Como con este Ya viene configurado Porque hay más que Por ejemplo Cuando pones tu Nintendo Switch La primera vez Pues este Tienes que puchar Botón acá Y botón acá Para que Se ponga a la par Este no Este ya no más Ahí mismo Joystick Funciona bien el joystick Te voy a decir También este Ahí tengo el carrito Nada más que aquí No tengo lugar Para poner el carrito Necesito como un Piso que sea de madera Y mi piso Pues es de alfombra En la cocina Pues no creo que Que para Ahí está Vamos a buscaros Un juego Bueno pues aquí Tenemos el Capcom Miren más bandos Vamos a escoger Algunos de ellos Vamos a escoger Los de este De Armor Warriors Presentado por Capcom Está muy bonito Ok El que sea Rush Rush quiere decir Comenzón Para que Tienes una idea Este va a gustar Está muy bonito Te recomiendo mucho Que si por ahí Tienes un Raspberry O cual otro Una tablet Te consigas este Está muy bien Ahí está Mira Están muy chiquitos Estos cuates Si tienes un tablero Al que he ido Una ¿Cómo se llama? Un Pandolas Box Aquí también Imagino que ha de venir Que te vivas Con tu familia También Que no te aburras Solito Los juegos De video Son para jugar Entre familia No para jugarlo Tú aquí Y tu hijo En otro cuarto En otra consola No tiene chiste Los juegos familiares Son para que lo juegues En familia Es más divertido Yo juego mucho Con mis hijos Estos Me encanta Imagínate Todos los años Que esperé Para poder Jugar con mis pequeños Tener mis propios Compañeros De juegos Mira Aquí agarras Diferentes armas Padrote Bueno pues aquí te dejo Pórtate bien Cuídate mucho Te recuerdo Hay que portarse bien Si no tienes problemas No te los busques La vida Está bien padrota Allá afuera Hace un calor Bien rico Ahorita Salte a cotorrear Salte a hacer cosas Que no tienes Pendientes Las que tenías Pendientes también Algunos proyectos Que tengas No dejes tus cosas A la mitad Siempre ve adelante Échale muchas ganas No dejes que la gente Te diga que no puedes Hacer las cosas Porque estas personas Que dicen que no puedes Pues Imagino que no pudieron ellos Por eso te dicen Que tú no puedes Pero Demuéstrales a todos ellos Que Eres capaz de eso Y más Nos vemos Quédate mucho Cuéntate bien Yo soy José Ramón Bienvenido A Retro Gaming Tan si eres de los nuevos Que se apagaban de suscribir Ve con Dios Bye